La Gobernación informa con las autoridades CEASES hemos llegado a un acuerdo de corte jurídico político para resolver el vacío jurídico que se encontraba la extensión en el COCA de la Escuela Politécnica del Chimborazo para mantener abierta y repotenciar esta extensión aquí en el COCA. Esto es una noticia positiva para los ciudadanos de esta provincia, de esta ciudad en donde más bien el Gobierno Nacional se ha comprometido a inyectar recursos a la Escuela Politécnica del Chimborazo específicamente para potenciar la presencia de la extensión aquí en Orellano. Eso es muy importante porque tiene dos pasos esta repotenciación, esta inserción de fondos y potencialización de la oferta aquí en la provincia. En segundo lugar, el Gobierno Nacional ha contemplado dentro de la planificación del próximo año, en 2016, contar con recursos externos de un financiamiento del exterior que viene de distintos bancos internacionales para poder construir aquí en Orellana un instituto universitario superior. ¿Qué es de estos institutos universitarios? Es una educación de tercer nivel que permite con títulos de dos o tres años de estudio poder generar ya títulos para la población que quiere insertarse al sistema laboral. Estos institutos universitarios que estamos construyendo alrededor del país van a ser una solución fundamental para aumentar la oferta académica en el Ecuador. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook Gobernación Orellana en Twitter arroba Gobernación Orellana en nuestro canal de YouTube Gobernación Orellana La Gobernación informa